hola qué tal cómo les va mi nombre es rafael rufo estoy al frente del centro de política y territorio de la una y quería darles con este vídeo una bienvenida muy calurosa y explicarle en forma muy breve qué es lo que hacemos en el centro de política y territorio de la una el cp y te que es una sigla que ustedes van a escuchar mucho si estudian en la una que vamos a estar dándoles una mano con un montón de tareas que no tienen que ver estrictamente ni con el estudio ni con la investigación sino con lo que se denominaba antes la extensión si en el cp y te hacemos muchas cosas muchas cosas primero tenemos los medios si tenemos allí una radio una web tv y una publicación sí en la que esperamos que colaboren el área de deportes y recreación vamos a brindarles como todos los años una oferta bastante amplia en actividades deportivas con fines casi todos ellos recreativos y algunos con un nivel de competitividad bastante alto por ejemplo fútbol femenino tenemos otra área muy grande que está muy presente en la vida de la comunidad que es el área de cultura en el área de cultura ustedes van a participar si quieren de una enorme cantidad de ciclos ciclos que hacemos de música clásica de rock de rap freestyle tenemos teatro hacemos ciclos de cine en fin una multiplicidad de actividades que tienen que ver con la cultura otra de las áreas importantísimas es la que tiene que ver con los proyectos de extensión o de vinculación allí ustedes van a ser convocados y los que quieran van a ser parte de ellos de actividades que se hacen hacia afuera en compañía obviamente de los docentes luego tenemos otra área muy importante tiene que ver con el vínculo con las escuelas por ejemplo esto que están viendo es parte de una tarea que hacemos de vinculación con las escuelas dentro del área de las escuelas tenemos un bachillerato de adultos lo que se conocía antes con el nombre de fines y que ahora quizás vuelva a tener ese mismo nombre el fines tenemos también un área que se vincula con las empresas de la zona que les puede llegar a ser muy muy útil porque allí lo que tratamos es de gestionar pasantías para que ustedes en los últimos años de las carreras tengan la oportunidad de hacer sus primeros pasos en alguna empresa o en algún lugar del ámbito público que tengan que ver con los estudios que elijan tenemos un centro de idiomas allí ustedes pueden aprender más allá de lo que tengan que cursar específicamente dentro de la carrera portugués inglés francés ruso y hasta cursos de chino también tenemos un centro de oficios y de capacitación que está destinado a aquellos que quieran formarse en algún oficio específico y después tenemos como van a ver un montón de actividades que nos vinculan con el resto de la comunidad de la cual somos parte a la cual nuestro propósito es servir siempre y que nos rodea y nos trata con muchísimo amor y cariño les dejo un saludo muy grande vamos a estar viéndonos seguro en los pasillos y en las aulas así que les mando un saludo grande y les pido que sigan recorriendo este sitio este micro sitio que hemos hecho para reemplazar lo que antes hacíamos que eran visitas de cientos cientos miles de estudiantes de la zona que venían a nuestro predio y tenían charlas y veían físicamente las aulas y los laboratorios y la biblioteca y el teatro etcétera bueno ahora lo hacemos de esta forma porque es la única que podemos así que los invito a que sigan recorriendo este sitio para llegar al ámbito de su interés específico que probablemente sea escuchar al director de un instituto que sería como una facultad en nuestra propia jerga o al director de la carrera que a ustedes más les interese para que él de esta forma les cuente más o menos de lo que se trata bueno un gusto y nos estaremos viendo chau y